El oso fue a la montaña Fue todo lo que pudo ver El oso fue hacia el río El oso fue hacia el río El oso fue hacia el río Para ver que podía ver Y todo lo que pudo ver Y todo lo que pudo ver Fue el otro lado del río El otro lado del río El otro lado del río Fue todo lo que pudo ver El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña Para ver que podía ver Y todo lo que pudo ver Y todo lo que pudo ver Fue el otro lado de la montaña El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña Fue todo lo que pudo ver El oso fue a la montaña El oso fue hacia el río 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 Para ver que podía ver Y todo lo que pudo ver Y todo lo que pudo ver Fue el otro lado del río El otro lado del río El otro lado del río Fue todo lo que pudo ver El oso fue hacia el río El otro lado del río Fue todo lo que pudo ver El otro lado del río El otro lado del río Gracias por ver el video.